El sabotaje al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una maravilla. Llegas con tu boleto, te abre el acceso, la revisión es súper gentil. Eymar, Julián, Santiago, gracias. Ni siquiera tienes que ponerte como delincuente así, sino con las manos hacia abajo, rapidísimo. Muy bien, la verdad. Está la Guardia Nacional, sobrado el personal porque está subutilizado el aeropuerto. Es una canallada de la derecha. Ahorita les voy a compartir una foto para que se arda la derecha. Y la verdad es que son unos miserables, o sea, porque es dinero del pueblo. Podría estar ayudando muchísimo a bajar las demoras, las tensiones, las pérdidas económicas en el aeropuerto internacional. Benito Juárez, pero como están rabiosos porque se canceló el aeropuerto en el lago de Texcoco, su gran negocio. Pero hay, bueno, la gente no decide nada a eso, ¿no? De todos modos, hay reaccionarios que no quieren venir aquí al Benito Juárez, igual al Felipe Ángeles, aunque es mucho más barato el costo del viaje y todo. Hoy, con todo, y el problema que hubo ahí en la carretera a México-Cuernavaca, que no ha que ver para venir de la Ciudad de México, es llegar, alcancé a llegar bien porque las vialidades están espléndidas, la verdad. Y es un aeropuerto impresionante, cumplieron las Fuerzas Armadas con hacer un aeropuerto bonito, eficaz, moderno, eficiente, cómodo, funcional. Es una maravilla. Y cada que vengo me da, me molesto, me molesto que sean tan miserables, la verdad. Que sean tan canallas, que saboteen al país con tal de querer salirse con la suya. Pues mañana arranca formalmente la carrera presidencial, porque quien, la persona que sea candidata del movimiento, Morena Pete Verde, será quien sea presidente de la República. Y entonces es importantísimo, ya hoy el compañero presidente dijo, no, no, si quieren debate, que hagan debate. Pues claro que debe haber debate, hombre. Reitero, no porque piensen que a mí me beneficia el debate. Yo soy bueno para el debate, pero Marcelo Ebrard es bueno, Monreal es bueno, ambos han sido legisladores. Claudia, al contrario a lo que creen, es buena en el debate. Y Adán Augusto también ha sido legislador, la única que no ha sido legisladora es Claudia. Todos somos buenos en el debate. Y además tenemos claridad de lo que queremos y nos vamos a tratar como compañeros. Yo vuelvo a hacer un llamado, no aplica en general para la gente que me apoya, pero vuelvo a hacer un llamado, nada de intrigas, nada de mentiras, nada de denuestro, nada de calumnias, nada de descalificación. Andan con todo, ahí andan reciclando videos, andan rascando, pues rásquenle lo que quieran, búsquenle en mi familia, búsquenle en mi círculo cercano, búsquenle donde quieran. Por más que le busquen, no van a encontrar nada. Miren, solo les recuerdo que al compañero presidente López Obrador tiene, creo que son seis hermanos, y uno de ellos es terrible. Y se prestó a hacer declaraciones miserables en contra del hoy compañero presidente, para lo que le sirvieron. No, siempre hay en la familia alguna culebra. Entonces, este, allá andan buscándole, bro. No, no tienen manera, hombre. Yo no soy impoluto, pero soy una persona decente. Ya vi que Mario Delgado dio una red prensa hoy, planteando que nos han invitado a los seis, que los seis haremos uso de la palabra. Ahora, reitero, eso va a comprometernos. No solo plantearemos nuestro punto de vista, sino te comprometes. Te compromete a la unidad, te compromete al reconocimiento del resultado, apoyar a quien gane. Los cuatro compañeros de Morena, pues ya están tranquilos, porque ellos ya les dijeron que van a... Ha trascendido. Inclusive Jorge C.P.A. Patterson ya hizo un artículo que no he leído, donde a cada quien ya le dieron su espacio. Con el güero Velasco, pues no sé qué van a plantear. Y conmigo está resuelto, porque yo ya dije que me voy a vender libros afuera de mi casa. Entonces, este, tienen resuelta la unidad. No tienen problema ya. Este, vamos para adelante. Entonces, zanjada toda dificultad. Y entonces, pues el proceso va a ser duro, porque... Miren, yo reitero, no me quejo, pero lo decía ayer, lo comentaba en unas entrevistas hoy, a esta hora no tengo resuelto ni siquiera mi quincena, la segunda de junio. Bueno, ya me te pagan por adelantado todo el mes, entonces ya se chingó Francisco Javier. Por esta segunda quincena ya, este, de lo ca... Por la ley de lo caído, caído. Pero julio y agosto, pues no... No tengo, digo, aquí el ingreso de YouTube, que es importante, pero es producto de mi trabajo también. Pero no tienen problema. Pero ya están perdidos, porque con la declaración de ayer del compañero presidente de no, no hay exclusión. Ya se les acabó el discursito, Ramplón, no es de Morena, pues el Güero tampoco, Velasco. Y de Tomos vamos a participar. Y si ganamos, pues seremos las personas que abanderaremos a todo el pueblo, a todo el movimiento, a los tres partidos del movimiento. Y es evidente para cualquiera que Morena es fundamental, pues es el partido más grande, no solo del movimiento, sino del país. Pero además yo les reitero, yo con Morena tengo una relación súper fraterna, cercanísima. Les digo, pero les entra por una oreja y les sale por la otra, ven en la transmisión Oroña-Morena en la permanente, y les vale madre, se hacen que no entienden. No, no es. O sea, qué maneras esas, ¿no? La cartulina norteña y chichillona, ahora qué van a decir los pobres. Todo ese golpeteo hay que hacerle a un lado. Hay que hacer una campaña. Sí, claro que hay debate, claro que hay diferencias. Si no las hubiese, pues apoyarías a... Me están poniendo, declina por Marcelo, no va a declinar por nadie. Les vamos a ganar, es una hazaña colectiva. Y si no, apoyaremos. No tenemos problema. No hay de nuestra parte, de mi parte, no hay ninguna mezquindad, no hay ninguna cosa incorrecta. Tenemos que tener altura de miras, porque vamos por un bien superior, vamos al servicio de la gente. Lo más importante es el pueblo, la patria, el movimiento, y no nuestro interés, por legítimo que sea, que es válido, aspirar, pero no por encima, no a costa de cualquier cosa. Entonces, hay que comportarnos como compañeros, como compañeras. Les he comentado, hace mucho que no platicaba yo, este video que vi hace tiempo, había que recuperarlo, de unas personas con síndrome de Down, y salen corriendo los 100 metros, y de repente van corriendo, y una se cae, y todos se regresan, a ver qué pasó, y le hacen un círculo, qué pasó, le ayudan a levantarse, se toman del brazo, y entran juntos, cruzando la meta, casi como nosotros. No aspiraría tanto, no soy tan ingenuo, sé que es una posición de poder muy fuerte, que va a ser una disputa dura, una disputa encarnizada, aún, entre compañeras y compañeros, y conozco bien la historia del país, y en la revolución se mataban, por la presidencia, literal, no de manera figurada, entonces, a Obregón lo mataron, a Carranza lo mataron, de la huerta, Adolfo de la huerta, tuvo que irse exiliado, y luego el propio Calles, tuvo que salir del país, porque quería seguir mangoneando, al general Lázaro Cárdenas, entonces no es un asunto simple, no es un asunto fácil, las cosas del poder, siempre son complejas, pero yo creo que, yo tengo buena relación con todos, tengo buena opinión de todos, tengo mis matices, por supuesto, y yo no voy a maltratar, ni a atropellar, ni a intrigar, ni a denostar, ni a hacer campañas bajas, contra nadie, contra nadie, nunca ha sido mi manera de hacer política, no soy ninguna perita en dulce, pero no soy ningún miserable, ningún truán, que ande imponiendo mi ambición, a los intereses generales, lo he demostrado, ahora me voy a quedar en político, patriota y demócrata, porque tribuno, ya no voy a participar, el martes voy a la permanencia, que se autorice mi licencia, todavía podría participar, en la sesión del martes, porque mi licencia es con fecha 15, de junio, pues ya veré, ahí platicaré con los compañeros de Morena, si solo doy un mensaje, y me pinto de colores, y se acabó, esta semana saco mis cosas de la cámara, que va a ser una, siempre las mudanzas son duras, y yo tengo, sobre todo, una cantidad impresionante de libros, también en mi oficina, entonces eso es pesado, siempre, cajas y cajas y cajas, que yo ni lo hago, pero de todos modos, quien me ayuda, pues es una friega, y, y ya, estoy por resolver un tema, que me, tengo una idea buenísima, para la campaña, pero, depende, de una herramienta, que necesito, y que no es fácil, de acceder a ella, no solo económicamente, sino, es una herramienta, no tan fácil, de, de adquirir, entonces, este, vamos a ver, vamos a ver, que, que logramos, y ya que tenga todo, si lo alcanzo a hacer, pues ya les platicaré, hay, hoy decían, porque, a quienes quieren proteger, a su, a su propuesta, no, le vamos a dar herramientas, si alguien se porta mal, le da herramientas, con o sin debate, a la derecha, eso no es argumento, yo, ahí está el debate, de 2012, cuando quise ser jefe de gobierno, fui súper respetuoso, con mis compañeros, y compañera, también era una mujer, y, 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 puros varones, era Alejandra Barrales, que luego fue senadora, y, era, unos puros hombres, y me porté, gané el debate, y me porté muy bien, pero, también, alguien decía, yo creo que con razón, regularmente, la gente, hoy, yo lo comentaba, en la mañana, también, con Fernando Canales, que, por ejemplo, en el Consejo del Domingo, el Consejo Nacional de Morena, pues, ya ellos ya tienen su, su visión, hombre, ya, su simpatía, lo que tú digas, no los va a cambiar, más bien, estás hablando, yo hablaré de, la unidad, la importancia de la unidad, la altura de miras, y, 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 sacar adelante al movimiento, eh, estás hablándole al pueblo, y, en el debate, pues, igual, estás hablándole a la gente, pero, quien ya tiene definida, su, simpatía, no la modifica, por bien que te desempeñes, en el debate, puedo ganar, algunos puntos, por la gente, que tiene prejuicio, que no me conoce, pero, las entrevistas, que he venido dando, están ayudando, también, en ese sentido, así es que, yo creo, que las cosas van, bastante bien, van bastante bien, vamos avanzando, ya salió la entrevista, de Sabina Berman, quien le tiene miedo, a Noronha, este, había, en los setentas, un jugador, de los acereros, de Pittsburgh, Joe Green, era un liniero, defensivo, cabroncísimo, un negrazo, por supuesto, un afroamericano, muy bueno, muy bueno, cazador de cabezas, porque, a los corebacks, rompía, lograba detenciones, atrás de la línea, era un chingón, era una, un baluarte, de la línea defensiva, de los acereros, de Pittsburgh, que fueron, tres o cuatro veces, campeones, en esa década, yo le iba a los vaqueros, lo confieso, y este, y había un artículo, de Deporte Ilustrado, Sports, ¿cómo se dice? y mejor lo digo en español, Deporte Ilustrado, este, ¿quién le teme a Joe Green, en la portada? Todos, era cabroncísimo, era un gran jugador, yo le iba a comentar eso, a Sabina Berman, y se me olvidó, hombre, el nombre Joe Green, luego me lo dijeron, luego ya no sé si lo dije o no lo dije, ya no sabe nada de fútbol americano, yo hice una declaración muy fuerte, el compañero presidente respondió, dijo, vi que había reclamos, exclusión, no, no va a haber exclusión, muy bien, pero también la presión que ustedes hicieron, sin pero, la presión que ustedes hicieron fue clave, porque se alzaron voces, muy enérgicas, planteando, ¿qué pasó compañero presidente? pues no es correcto, somos compañeros, no, no hay justificación, y no la hay, para que hubiese, un trato incorrecto, y qué bueno, que ya superamos ese, ese, episodio, seguirá habiendo obstáculos en el camino, no hay duda de ello, seguirá habiendo dificultades, pero, ya, ya pasamos, ahora sí que ya pasamos a la semifinal, porque es la semifinal, de ahí saldrá una persona solamente, abanderar al movimiento, qué gran honor, qué gran responsabilidad, mire, sí lo quiero decir, sí lo quiero decir, tengo buena comunicación con todos, y estoy en muy buena comunicación, particularmente con Claudia, con Marcelo también, pero Claudia, ayer le mandé, le mandé copia de mi licencia, y Marcelo me mandó, así de bien, ¿no? Y Claudia me mandó un mensaje tan bonito, tan bonito, yo, mi agradecimiento, mi cariño, porque somos aspirantes ambos, y vamos a contender duro, por la candidatura, pero el respeto y la estima está más allá, de esa legítima ambición, que hace que nuestros caminos se compitan, me dio mucho gusto, me dio mucho, mucho gusto, fue muy lindo su mensaje, fue muy cálido, yo se lo agradezco mucho. Y este, con Adán Augusto, tengo muy buena relación, pero lo he visto, anda tenso, anda tenso, y Ricardo es más largo, ¿no? Ricardo siempre ha sido buena la relación, pero es más, ahora sí que político, en el sentido peyorativo, como dice la gente. Y no contra los de Morena, porque no podrá ser candidato sin Morena, no contra la derecha del movimiento, porque hay una derecha dentro del movimiento, no es contra Morena, es la derecha dentro del movimiento, que también hay, y que no ve con simpatía a mí, la posibilidad de que yo sea candidato. Lo de lunes para mí fue muy duro, ya lo dije, y sí valoré muchas cosas, y una de ellas fue, yo no puedo fallar, yo no puedo flaquear, la simpatía, la esperanza de millones de personas, me obligan a ser más firme, de lo que ya de por sí soy, más consistente, no voy a fallarles, no voy a fallarles, yo no voy a claudicar, no voy a declinar, no me voy a derrotar, no tengo derecho. Ahora sí que como le dijeron al compadre presidente, qué duro, no tengo derecho a fallar, uno se puede equivocar, que es otra cosa, pero fallar en el sentido de quedar mal, de no cumplir, de derrotarse, de ninguna manera, de ninguna manera, pierdan preocupación de eso. Que coma la gente tres veces al día es radical, si alguien se opone a eso, pues tendrá que enfrentarnos, si alguien se opone a que no se haga negocio ni con la salud, ni con la educación del pueblo, quiere decir que prohibiré la educación y la salud privada, no, que va a ser de excelencia la pública, y que nadie en su sano juicio va a querer gastar su dinero en educación o salud, privada, alguien se va a oponer a que apoyemos a los productores del campo, que les queremos infraestructura para que seamos autosuficientes en materia alimentaria, si eso es radical, hacer un proyecto de vivienda muy ambicioso, hacer una profunda reforma a la constitución, hacer otro poder judicial, bueno, quien se oponga a esas cosas que son necesarias para el desarrollo del pueblo de México, pues que se oponga y que hagas lo que quiera, pero eso hay que hacerlo, eso es fundamental. Yo no voy a llevar al país a aguas turbulentas, el país ya está en aguas turbulentas. No, no, yo estoy hasta aquí de las organizaciones políticas o partidarias de su militancia, y no quiero, no, es muy desgastante, lo estaba comentando con Mario Delgado ahora, es muy desgastante, muy difícil, entonces no, no tengo, más bien hay que crear organizaciones radicales, democráticas, organizaciones campesinas, organizaciones de jóvenes revolucionarias, organizaciones de mujeres, organizaciones de la diversidad, de artistas, de artistas populares, de campesinos, ya dije, campesinos, de empresarios, organizaciones de lucha democráticas, empujar eso, que sea el pueblo desde sus espacios de ejercicio de poder que empuje en el proceso de transformación, los partidos necesitan democratizarse, más bien, no crear otros nuevos y seguir reproduciendo ese vicio, sino generar que se democraticen, y eso solo se va a hacer con organizaciones sociales muy poderosas que no acepten la imposición, los liderazgos autoritarios, los atropellos, si generamos una cultura democrática de participación, de lucha, de organización, de exigencia de los derechos, avanzan las cosas mucho mejor, hay que hacer que cada quien se haga responsable de su persona, de manera colectiva, no de manera individualista, que se entienda que necesitamos participar para mejorar las condiciones generales de todas las personas, si no tienes agua en tu colonia, pues no te va a llegar nada más a ti, hay que luchar para que haya servicio de agua para todos, por poner un ejemplo, si a ti no te respetan los derechos de los trabajadores, laborales, no se respetan a nadie, de tus compañeros y compañeras, y no vas a buscar que te lo respeten a ti, sino que haya respeto para todas, y eso solo se da con la organización, con la participación de la gente, no le van a hacer la infraestructura de riego a un campesino, si es a toda la zona que produce alimentos, es lo colectivo, se tiene que entender que es la colectivo, es la solución, no el individualismo, no la competencia, bueno, la idea misma del compañero presidente, que es sectario con nosotros, pero que por lo menos con Morena no lo es, de que se mantenga ese equipo, yo lo he dicho, si este equipo se mantiene unido, por décadas vamos a gobernar, y cuando les dice todos van a tener un espacio para seguir contribuyendo, pues está haciendo eso, que es colectivo, que no es individual, no importa a quien vaya a la cabeza, que además no es un asunto de ego, quien la gente diga, quien la gente sienta que es la persona adecuada, porque a lo mejor por ejemplo como preguntaba a un compañero, a un sector de la población me ve muy radical en el sentido peyorativo y dice no, no, no debe ser un perfil así, prefieren otro menos, pues yo diría consistente, bueno, pues así está la vida, yo no voy a engañar, la gente ya sabe como soy y como pienso, pues está muy bien, no más que tu padre Dios es tu padre Dios, no es el mío, cabrón, yo no creo, yo tampoco comparto que creas, pero lo respeto, porque pues es tu visión y es un asunto de tu ámbito privado, no es de un asunto público, no es requisito constitucional creer en Dios, somos un estado laico, las creencias se respetan, Calderón es creyente como tú, Fox es creyente como tú, iba todos los domingos a misa, Peña es creyente como tú, Salinas es creyente como tú, Zedillo es creyente como tú, le sigo, le paro, y lo he dicho, yo que soy ateo, digo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al que sufre, que hay que apoyar al necesitado, que hay que apoyar al migrante que sufre, que muchos de ustedes creyentes lo ven con desprecio, hay creyentes muy, muy solidarios como el padre Solalín, de mi abuela era de esos, creyente humana, comprometida, siempre solidaria, pero hay creyentes que son unos farsantes, que es nada más el ropaje como la derecha, cuando se suben a tribuna y se preocupan por el pueblo y lo aborrecen, así hay creyentes que son fariseos, no creo que sea tu caso, pero creo que debería ser respetuoso de las creencias de los demás, porque si tú crees este asunto y si alguien no cree es el suyo, pues que a ti, que ahora sí, que a ti, que no es un asunto de tu incumbencia y yo como persona pública que soy, a mí me dicen por supuesto, no digas que no crees que la chingada, conozco compañeros que no creen y ahí andan dando bendiciones y que Dios te bendiga y la chingada y pues farsantes, farsantes, no creen nada, a mí me pareció una burla que tú no creas e invoques una divinidad para andar de que da bien, es exactamente igual que el que se pone a bailar, a cantar y a hacer carantoñas porque anda de que da bien y ya después te ve y te pone una jetota para que ni se te le acerques, cabrón, este, no, no, cada quien crea lo que quiera y respeto, cuando alguien me dice Dios te bendiga yo lo agradezco, pues es que es un cariñito. Estoy diciendo que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo, quiere decir que hay que hacer una inversión poderosísima en salud y educación para que sea tan chingona que nadie en su sano juicio gaste en educación privada o en salud privada, eso quiere decir, a veces yo doy por sentado que se está entendiendo lo que estoy diciendo pero si yo digo no se haga negocio quiere decir pues eso que tienes un aeropuerto como este para que vas a otro aeropuerto privado si este que es público pues es buenísimo y el otro te cuesta y aquí tienes un servicio superior porque nada se lo dije a Sabina Berman y me dijo nada, nada, nada compite con lo público lo público es siempre lo mejor siempre no hay manera que lo privado compita con lo público en salud en educación no hay de acuerdo tenemos que lograr soberanía tecnológica soberanía alimentaria soberanía energética soberanía en todos los sentidos soberanía en todos los sentidos ser independientes ser muy sólidos y mantener la interrelación que pero como bien dices no podemos depender de empresas privadas extranjeras para servicios básicos de nuestro país eso es suicida Graue está hecho un canalla contra la ministra Yasmín Esquivel que ya acreditó que no había plagiado la tesis y él sigue con todo queriendo destruirla muy miserable su conducta el que se hace pasar por doctor cuando no lo es da sus explicaciones pero no se sostienen para alguien que es rector de la UNAM en pocos días vamos a saber el lunes seguramente quien sustituye a Marcelo Ebrard yo creo que va a ser Juan Ramón de la Fuente quien sustituye a Dan Augusto ay si no me atrevo a aventurar fíjense ese está importante porque todos son importantes la Secretaría de Gobernación había hecho un buen trabajo a Dan Augusto la Secretaría de Gobernación se perfila Martí Batres yo creo que puede no hacerle mucha gracia pero él la tiene yo creo que muy difícil para la de 6 años no está pintando bien en las encuestas entonces año y medio no es moco de pavo o un año y piquito no es moco de pavo yo me imagino que sí va a aceptar pero no lo sé él es el Secretario de Gobierno de hecho él queda de entrada como encargado es como encargado del despacho pero la Asamblea la Cámara de Diputados Local decidirá Morena ya debe estar ahí este valorando y que otro cargo queda suelto ay quien va a ser el líder del del Senado también importantísimo porque dirán misa hoy le hizo un reconocimiento y lo mío es más sencillo yo soy vicecoordinador entonces yo creo que Benjamín Robles que es vicecoordinador va a quedar o a lo mejor Reginaldo Sandoval no sé me salgo de la Junta de Coordinación pues salgo de todo de la permanente de la Junta de Coordinación Política de la de la Cámara del Consejo Editorial fíjense lo que más voy a echar de menos o sea así de peso de la tarea el Consejo Editorial estamos en una en una etapa ya final de vamos a sacar una serie de publicaciones todavía este miércoles que todavía tengo todavía estoy como diputado y como presidente del Consejo vamos a convocar y a sacar un paquete final y tantán me gustó mucho la tarea al frente del Consejo editorial estoy muy contento entonces decisiones importantes la próxima la próxima semana el compañero presidente ha tenido tiempo para valorar y decidir a quién va a invitar lo que a él le corresponde la Secretaría de Gobernación y y la Secretaría de Relaciones Exteriores con Monreal debe haber platicado cómo se está viendo quiénes quieren en el Senado y con y nada más lo otro le toca a Claudia resolverlo ahí con la Cámara local y con el Partido Moreno entonces acá reitero acá ya está es vicecoordinador Benjamín Robles Magdalena pero Reginaldo fue coordinador la legislatura pasada entonces no sé cómo vaya a resolver ahí el PT a llenar el el vacío que yo dejaré si él está convencido de que va a ganar él está convencido de que va a ganar este no yo creo que yo creo que ya los puso el compañero presidente en una condición de que pues ya se lanzaron pues ahora ahora la beben o la derraman Adán ha gastado muchísimo muchísimo dinero no yo creo que todos van a a pedirle a renunciar porque ellos si es renuncia no es licencia nos vemos nos vemos mañana